¿Por qué no la puedes cantar? Porque cada vez que la canto empiezo a llorar como un bebé. Esto, las mujeres se van a sentir súper identificadas, cualquiera puede pasar por esto y vamos a azotar a los cabrones esto como se merecen. Cuando yo te di a ti Adriano DJ, ¿qué tú me dirías? ¿Qué tú quieres decirme de Adriano DJ? Chico, mira, Adriano me dijo, chico, pero eso tiene una solución. Mira para atrás, obviamente. Que cubano no quiere salir de Cuba y al final eso soy yo. Cuando no soy la señorita, soy Dayana. ¿Y qué te gusta más ser la señorita Dayana o ser Dayana? Y eres complicada, tú eres complicada porque mira, de ti no hay chisme, de ti no te han hecho una tiradera, tú no le has hecho una tiradera a nadie. Voy a empezar a hacer tiraderas yo ahora. No te puedo creer. Voy a hacer un cambio radical este año y voy a empezar a hacer tiraderas. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Para mí es un gusto enorme que mi primera invitada a este patio sea una amiga de muchos años, alguien que he visto crecer artísticamente, alguien que he tenido la oportunidad de compartir escenario muchísimas veces y alguien que hoy me da tremenda alegría que haya alcanzado el nivel de popularidad, profesionalismo y por ahí para allá todos los demás que hoy tiene. Tremendo honor tener en el patio de Robertico a la señorita Dayana. ¡Qué bonito! Oye, qué honor, que sea la primera. Eres, vaya, ni que se hubiera preparado para que esa niña se despertara justo en el momento en que íbamos a empezar a hablar. Hola, Victoria. Y hola. Hola, Victoria. A ella le gustan las cámaras más que... Hola, Victoria. Más que dormir casi. Creo que es primera vez que la estás exponiendo ante las cámaras, ante una conversación, una entrevista. Sí, estuvo en una entrevista, pero muy poquito tiempo. ¡Hola, hola, hola! Creo que estás saludando. Ella está en frecuencia. Ella está en frecuencia. ¿Qué tiempo tiene Victoria? Cumple un añito ahora el 30 de enero. ¡Qué bien! ¿Sabe con quién es la fiesta, no? Me imagino que se imaginen con quién es la fiesta. Es que ahí está el papito. Ahí está el papito que ahorita vamos a hablar con él también. Pásasela. Por favor, señor padre de la queridísima Victoria. Ahí está. Puede pasar por delante de las cámaras. No tiene ningún problema. Ahorita nos vemos. Así que prepárese. Dígame, esta nueva faceta de la señorita Dayana, que para mí va a ser señorita aunque tenga 70 años. Así digo yo también. Me imagino que tu vida dio un giro 180 o 360 grados después que Victoria vino al mundo. Cuenta y vamos a empezar por ahí. Súper lindo lo que estoy viviendo. La verdad es que la gente comenta, la gente dice, no, que ser madre, que eso es lo más grande. Pero hasta que uno no lo vive, no sabe la magnitud de lo que significa ser madre realmente. ¿Estabas preparada para Victoria o Victoria llegó sin avisar? Victoria llegó sin avisar, pero llegó en el momento justo. Realmente cuando yo di la noticia que estaba embarazada hubo quien saltó siempre. ¿Y tú crees que yo estoy ready? Es el momento. ¿Qué pasa? Que me imagino que lo mismo que me pasó a mí le pasó a mucha gente que te sigue. No sabíamos que existía el padre de Victoria. Eso es hermoso a todo el mundo. Yo di la noticia de que iba a ser madre antes de dar la noticia de que tenía una relación. Yo creo que te viste obligada a dar la noticia porque si no la gente iba a decir, bueno, ¿y quién es el papá? No, fue hasta un poquito incómodo y todo, pero fue gracioso también. ¿Por qué incómodo? No, el hecho de que cuando di la noticia de que iba a ser madre, empezaron a aparecer los posibles padres. Todo el mundo especulando. Todo el mundo. A ver, mencióname algunos de los que te echaron. El chacal, number one. Hasta el dueño de la clínica, Mike Cosméti, me lo achacaron de padre. No te puedo creer. Como chiste, mucha gente decía, ese es el chocolate, ese es yo a mil, ese no sé quién. En fin. Ahora te voy a preguntar, si tú tuvieras que coger uno de toda esa gente un día para que fuera tu esposo y que te diera otro hijo, ¿alguno de esas listas clasifican? Eh, no. Los quiero mucho, mis niños, son todos muy lindos. Bueno. Profesionalmente hablando, los respeto y los quiero muchísimo, pero quédense con sus esposas, nacido con sus mujeres. Está complicada la lista. Bueno, sacando al mando Labrador mi respeto y espero que nos veamos pronto. Yo no asimilo todavía a Dayana de mamá, no, es decir, cuando yo me entero yo digo, va a ser publicidad, seguro que va a sacar un disco, engordó una librita y está tratando de... ¿Cómo te das cuenta que estás embarazada o lo estabas buscando? No, en realidad fue bastante sorpresivo. Yo me había hecho una cirugía estética, muy reciente, y empecé, yo había aumentado unas libras y empecé a hacer una dieta keto. La chica me ha mandado las comidas, la primera semana no estaba muy conforme, la segunda semana me empecé a sentir fatal. Conversé con... me acuerdo que me encontré la gatita de la radio que estaba haciendo la misma dieta y estaba haciendo ejercicio. Y me dice, tranquila, eso es así, agrégale grasas naturales para que no te sientas con hambre, para que no te den bajones, come aguacate. Y yo, ok, voy a probar. Llamo a la chica a la dieta y le digo, tengo que parar porque me estoy sintiendo súper mal. No sé si es que he tomado antibióticos y eso me está como... tengo el estómago malo o algo, pero yo siento que tengo una bola de pelo en el estómago y cuando como las comidas me caen como una bomba, literal. Y la bola de pelo va a cumplir un año. Dios mío santo. Lo que no fue ahí donde me di cuenta, luego pasaron unas cuantas semanas y me sentía como rara con el tema de olores. Cuando cocinaba, eso me revolvió un poco el estómago y un día el padre Victoria sale del cuarto recién bañado, perfumado y cuando siento olor a perfume tuve que salir corriendo para el baño a vomitar. Y dije, aquí tengo que hacerme un test porque algo anda mal y exactamente me hice el test y súper positivo. ¿Qué edad tiene Dayana hoy? Bueno, yo no sé cuándo va a salir esta entrevista, pero cumplo mi cumpleaños mañana. No te puedo creer. Entonces, tremendo privilegio que esto sea víspera de tu cumpleaños. Como no me respondiste cuántos años, no te lo voy a volver a preguntar. Solo te diré que mañana es mi cumpleaños. Pero bueno, es que tú estás tarde. No, tengo 38. Es que Dayana te digo algo, no es porque Estados Unidos te haya asentado. Tú siempre has sido bonita, tú siempre has sido una mujer elegante. ¡Hola, Victoria! Tú siempre has sido una mujer muy bien parecida, muy bonita. Vaya, entre bonita y linda, yo me atreves a decir que... Linda. Gracias, gracias. Con el respeto de tu marido. Pero yo no sé si la maternidad te aumentó. Te ves genial. ¡Ay, qué lindo! No, no, es que yo te veo hoy. Me parece que estás te viendo en los escenarios hace 10 años atrás cuando nos conocimos. No, que hace más de 10 años, ¿no? Vea, tú estás justamente hoy. Sí, yo creo que te conocí como en el 2005, por allá. Puede ser, puede ser, puede ser. Que nos conocimos a través de Adriano DJ. De Adriano, el Café TV. Ok, mira, aprovechando, hablando de Adriano, Adriano DJ es una persona que en tu carrera ha jugado un rol muy importante. Me gustaría, para las personas que no estén en contexto y sepan quién es Adriano DJ, es, bueno, obviamente uno de los DJs más reconocidos de nuestro país, productor, empresario, luchador y amigo mío, que yo creo que fue la persona que te sacó a ti a la palestra, es decir, no que te sacó de las tunas, pero, sí, porque el que no lo sepa, esta niña es vecina mía, yo soy Joaquín, ella es de las tunas, pero tú estabas destinada a viajar, porque tú eras de las tunas, pero naciste en Colombia. Yo nací en Colombia, y luego, pero nací, y luego me fui bien pequeñita para Camagüey. Déjame explicar, porque hay gente que se va a trocar, ella nació en el municipio de Colombia. Sí, en el central de Colombia de las tunas, ¿ves? Entonces, sabes que Cuba tiene muchos lugares. Un chiste rápido, en La Habana un día, yo trabajaba en el Melilla Habana, en un grupo de música tradicional, bailaba y cantaba, y salí del trabajo, doce y tanto, una de la mañana, y estaba por fuera del hotel esperando algo que iba para el paradero de playa, y luego para Santa Fe, que era donde yo vivía. Y pasó un policía, Carneida. Y el policía me dejó ir sin chistar, porque vio Colombia, pero nunca leyó las tunas. Y dijo, ¿esta es Colombia? No, esta no va a estar, esta no va a estar jineteando aquí. Y seguro que el policía era de mi provincia. Probablemente. Entonces, ¿te vas muy pequeñita para Camagüey? Sí, recién dos meses de nacida tenía, cuando me fui a Camagüey. Estamos para atrás y para adelante, pero no importa, la gente que coge el hilo, si no es porque vuelva a ver la entrevista. Y entonces, ¿en Camagüey es donde empiezas a estudiar arte, o cuando llegas a La Habana? No, en Camagüey bien pequeñita comencé en lo que era Casa de Cultura y todo eso, siempre. Desde tres, cuatro años ya yo estaba en el bailoteo, bailando Las Carrosas y todo. ¿Recuerdas la primera vez que o bailaste o cantaste, o hiciste una coreografía? Sí, la primera coreografía que bailé ya como coreografía fue El Baile del Perrito. El Baile del Perrito. ¿Y la primera vez que cantas o que coges un micrófono para cantar? En la Casa de Cultura también yo era bastante atrevida y yo misma llamaba a mis compañeras y vamos a cantar tal canción y vamos a doblar a Shakira, que era como mi ídolo en aquel entonces. Pero cantar, cantar... ¿Pero llegaste a imitar a Shakira alguna vez? Sí, cuando estaba en la escuela, cuando estaba en La Hena, ya cuando estaba en La Habana que me fui a La Hena. No, desde antes, desde la secundaria y sobre todo en el pre. Yo estuve un año en el pre de Weimar antes de irme a La Hena. Y ahí me daba por eso, por cantar e imitar la voz de Shakira y todo. ¿Y te acuerdas cómo imitabas la voz de Shakira? Te digo algo, ya ni me atrevo a hacerlo porque cuando comencé a cantar, recuerdo que en algunas ocasiones se me iba un poco ese deje y tuve que como hacer el esfuerzo de buscar mi voz. O sea, centrarme en buscar mi voz y que no se me fuera eso, como llevaba tanto tiempo intentando imitarla, a veces se me iba y entonces ya ni lo intento. ¿Corrate el casete? Sí, ni lo intento. Qué bueno, qué bueno. No, y te ha ido muy bien porque no te ha hecho falta, cogiste tu propio estilo y hoy por hoy yo creo que tú no te pareces a nadie o nadie se parece a ti. No sé cuál de las dos te guste más. Aunque me imagino que hayas tenido algún patrón, todos tenemos un patrón, es decir, cuando yo sea grande quiero ser como fulano. En el caso de los comediantes, muchos comediantes se inspiran en otros comediantes. Me imagino que en tu caso también alguna de las cantantes haya sido como tu ejemplo a seguir o tu, ¿cómo pudiera decirse? Tu patrón musical. ¿Existe esa persona? Sí, de hecho yo comencé haciendo música tradicional primero y ya cuando Señorita Dayana surge lo que iba a hacer era pop. Y cuando decidimos cómo saltar al reggaetón o a la música urbana, obviamente el referente que más cercano tenía era el de Ivy Queen. De hecho, el primer tema urbano que yo incluí en mi repertorio fue Las Vidas Así, de Ivy Queen. Y bueno, ya después vinieron mis canciones en solitario, las colaboraciones con los demás artistas cubanos y todo, pero sí ese referente lo tuve bien cercano. Y de hecho, varias personas en algunas ocasiones me decían que había momentos en que mi voz, por la fortaleza de la voz y eso, se parecía un poco a la de ella. ¿Trabajaron juntos alguna vez? Nos conocimos. Cuando yo vine por primera vez a Miami de gira, la conocí. Fui a un concierto suyo en el antiguo Riviera y el publicista que me hizo esa gira a mí era el mismo publicista de ahí entonces y nos presentó y fue bien bonito conocerla. Está pendiente de una colaboración. Espero Dios permita llegue. Lo hemos hablado en algunos momentos lo que las circunstancias no fueron favorables cuando lo intentamos, así que yo espero que las circunstancias, como yo creo que Dios va a poner su mano y van a mejorar mucho, pues... Seguro que sí, seguro que sí. Ahora que tocaste el tema de las colaboraciones, me llama la atención algo. Tú le tiras bastante a los hombres en tus canciones. El 90% de tus temas son feministas. No al extremo de Paquita la del barrio, pero sí tiras. Sin embargo, la mayoría de tus colaboraciones son con hombres. Chacal, Estadio, Alvaro Torres, Jojito. Con mujeres que yo recuerde no me viene ninguna a la cabeza. Sí, con mujeres, sí hice varias. Aquí, ya estando acá en Miami, no creo que haya hecho alguna, pero en Cuba sí hice con Las Chinas, con Lady Laura, con Melanie Cap. ¿Y los temas tuyos o de él? Los temas, el de Las Chinas, ella me invitó a una colaboración que me encantó el tema. El de Melanie Cap también fue una idea de David Calzado, que en ese momento la estaba, la manejaba y eso. Y me invitaron ellos. Y el de Lady Laura fue un tema de Humana Espinosa, que nos unió a cantar el tema, que también es un tema súper lindo. Pero siempre, siempre esa temática ahí presente, la temática te va a doler. Cuando tú escoges los temas a cantar, ¿buscas un mensaje específico o lo que te da? Porque yo tengo que saber cuál es tu problema. Al principio no lo hacía. Y al principio, si la canción me gustaba, ya, me dejaba llevar. Pero así en un punto en que dije, oye, lo que me queda bien, lo que me sale bien, por lo que la gente me conoce, es esto. Y creo que si lo sigo defendiendo, es por ahí el camino. Y llegó un momento en que si las canciones no me llegaban, a ese puntito de esto, las mujeres se van a sentir súper identificadas, cualquiera puede pasar por esto y vamos a azotar a los cabrones esto como se merecen. Ya empecé como a escoger las canciones más por esa línea. ¿Tu canción favorita hoy? ¿La que no puedes dejar de cantar? No, no la canto, no la puedo cantar. ¿Cuál es? Mi bendición. ¿Por qué no la puedes cantar? Porque cada vez que la canto empiezo a llorar como un bebé. Es la canción que le hice a mi hija. Yo, yo te he visto, yo te he visto. ¿A tu esposo le has hecho alguna canción? Sí, sí, pero me dio risa que dijera eso, porque él tiene un amigo que dice que yo le dediqué una canción. ¿Y no es para él? ¿Cuál es la canción? Chiquito, señor. Él tiene un amigo, hermano, le dice, hermano, esa canción no fue para ti, ¿verdad? No te voy a preguntar qué edad tiene tu esposo, porque se lo voy a preguntar a él ahorita. Se lo voy a preguntar a él ahorita. ¿Pero cuánto mide? ¿Cuánto mide tu esposo? Uno setenta y cinco, más o menos. Entonces, la canción no es para él. Uno setenta y cinco. Realmente, cuando esa canción la grabé, ni siquiera estábamos juntos, así que evidentemente no es para él. Yo estuve un poquito haciendo la tarea antes de tener esta conversación contigo, porque desde que vivíamos en Cuba, estábamos planeando esto. ¿Te acuerdas cuántas veces? No sé, cuando me llamaste, oye, que quiero que vengas a mi bebé. Y yo, no te creo, me tocó. Esta bobería, ni que fuera de Univision. Lo único que yo doy aquí es refresco y agua. Pero no sé, en Cuba, cada vez que yo llamaba a Adriano, que era en aquel momento la persona que manejaba tu carrera, yo no sé, cuando yo estaba en La Habana, tú estabas en Varadero, cuando tú estabas en Varadero, yo estaba en Mataza, no se dio. Y, a propósito del tema, quiero retomar el tema de Adriano DJ en tu carrera. Cuando yo te dije a ti, Adriano DJ, ¿qué tú me dirías? ¿Qué tú quieres decirme de Adriano DJ? Chico, mira, Adriano... Adriano me ayudó a salir de la ceniza. ¿A qué le llamas ceniza? Yo estaba tocando fondo en un muy mal momento de mi vida. Yo me había ido de España, tenía una relación y me había ido para allá y la estaba pasando fatal. Cuando más mal me sentí, levanté el teléfono un día y lo llamé y le conté. Y me dijo, chico, pero eso tiene solución. Mira para atrás. Obviamente. ¿Qué cubano no quiere salir de Cuba? Todos quieren salir de Cuba. Entonces, estar en una situación en la que ya había logrado salir de Cuba y tomar la decisión de regresar era como estar entre la espada y la pared. Y él, Adriano, armó como las condiciones para que cuando yo regresara a Cuba no quisiera cortarme las venas. Buscó a un productor musical, armó un estudio pequeñito con las condiciones que había en ese momento y me dijo, ven para acá. Que yo sé que tú quieres alguna... Yo estaba ya cantando música tradicional. Yo había hecho algunas colaboraciones antes de irme a España con William el Magnífico. pero no existía señorita Diana ni existía el proyecto de que yo me fuera a convertir en un artista en solitario. ¿Quién te pone señorita Diana? William Monique. ¿Ah, William? Sí. William me presenta así en una canción y Adriano mismo me dice, ay, chica, esto me suena súper comercial, me gusta, vamos a dejarlo como nombre artístico. Y cuando William te nombra o te pone ese nombre artístico, ¿es la señorita? Yo sigo siendo señorita, Rob. Yo sigo siendo señorita. Yo soy madre y todo, pero yo no soy la señora de nadie todavía. Yo tengo mi relación y todo, pero la señora de nadie no soy, no tengo anillito ni nada. Yo sigo siendo señorita. ¿Por qué no estás casada? No. Ah, no, es que todo se me va a enterar ahorita. O sea, goza ahora, goza ahora que por allá anda Sedeño. Y me da fiesta que Sedeño rima hasta con tu dueño. Oye, entonces te pone William, señorita Diana. ¿Te gustó de primera y pata? Al principio no me gustaba mucho. Me parecía un nombre demasiado complicado como nombre artístico. Y de hecho lo es. Sobre todo a la hora de tú buscar en plataformas digitales y todo, en mi nombre artístico es súper complicado. Yo creo que por eso quizás los streamings míos no tienen los números que a lo mejor podrían tener si tuviera un nombre más fácil de encontrar. Pero sí, me fui metiendo en la piel de señorita Diana. Y si tú pudieras o tuvieras la oportunidad de un día escoger un nuevo nombre artístico y decir, bueno, ya, señorita Diana es hasta febrero, en marzo empiezo. ¿Sólo Diana? ¿Sólo Diana? ¿Sólo Diana? ¿Crees que vendas? ¿Musicalmente? Bueno, musicalmente sí, pero te digo el nombre como tal. Quizás no, porque ya son muchos años con la gente visualizándome como señorita Diana, aunque hagan el chiste de hasta cuándo va a ser señorita y todo, pero no sé, es lo más cercano al nombre que ya está y al final eso soy yo. Cuando no soy la señorita, soy Diana. ¿Y qué te gusta más? ¿Ser la señorita Diana o ser Diana? Totalmente Diana. Señorita Diana es un personaje. ¿Y cuánto te crees el personaje de la señorita Diana? ¿O en tu casa tú andas despeinada, sin zapatos o eres de las que desde que te levantas es montar en el personaje? No, me cuesta, me cuesta un poquito montarme en el personaje. He tenido que aprender porque obviamente tú sales a la calle y la gente quiere ver a la señorita. Ya cuando venga Diana es más fácil que venga la crítica que el ¡Ay, qué sencilla es ella! Es más fácil que te critiquen y decir ¡Ay, pero ella ¿por qué no? Y esa es la señorita Diana. Es más fácil que llegue eso cuando no estás a la altura de lo que fuera la gente a que venga un halago. Hablando de halago, yo, bueno, yo no todos hemos conocido a dos señoritas Diana antes de y después de antes de Si no sabes lo que te voy a decir no sé por qué te ríes. A ver, antes de y después de ¿qué? A ver. No, 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 dale. A ver, a ver, antes de y después ¿qué? Te voy a dar la oportunidad a ti. Me imagino que antes de llegar aquí y después que llegué aquí. Sí, está bien, sí, está bien, pero antes de y después ¿qué? Sí, entiendo, pero hazme la pregunta ya, te voy a dejar que te salga. Es que si nosotros hablamos y no hablamos de eso entonces esto es una entrevista de mentira. Además, eso no tiene nada malo. Yo te he conocido a ti sin perro y sin gato. Además, trabajamos juntos y eso no es nada malo, es algo que por lo menos a una mujer, ojalá, ojalá yo un día tuviera la oportunidad de hacerme todos los cambios que yo hubiera querido de tamaño a lo mejor no existe. Bueno, si existe por lo menos bien caro estará porque yo no me he enterado ni quiero enterarme, pero sí creo que cambió tu vida el el hacerte no no voy a decir una reparación total porque tú no necesitabas unos cambios de eso como otras mujeres que no tenían nada. Usted era bien bonita, bien buena presencia, pero nunca está de más un retoque. ¿Cuánto? ¿Cuánto cambió tu vida a partir de ese día, Dayana? A ver, cuando usted se paró delante de un espejo. Yo te estoy sincera, lucía súper bien. Bueno, en realidad el primer día que me miré al espejo fue muy reciente de estar operada y lo único que podía decir era que qué grande tengo el culo, no me gusta. Tengo demasiado culo. No te puedo creer. No te puedo creer. Y yo estaba en una casa de recuperación y las muchachas de la casa me decían pues sí, estás precioso. esto es demasiado, esto es demasiado, esto es demasiado. Me estaba atrabada con que era demasiado, o sea, no acababa de asimilar tal cambio. ¿Cedeño aparece después de o antes de? Antes de. Ah, eso es un dato importante. Sí, antes de. Pero antes de, muchos años. Él, de hecho, yo lo conozco muchos años antes de... Tú tranquila, tú tranquila que todo eso me lo va a contestar él ahorita. Tú tranquila. Mira, sí, lo que falló en ese cambio fue que antes de... Yo me cuidaba muchísimo. Yo entrenaba muchísimo, yo iba mucho al gimnasio, yo cuidaba lo que comía y todo. Y después de, me descuidé muchísimo. De hecho, cuando estás recién operada, una de las cosas que te dicen es que el primer mes por lo menos debes comer bien para que la grasa no se te vaya. Pues yo me pasé todo el tiempo comiendo bien hasta que, bueno, ya a los ocho meses de estar operada yo salí embarazada, menos de ocho meses. Y ya fue como, fueron cambios demasiado drásticos en muy poco tiempo. Y de momento... ¿El que saliste embarazada en ese tiempo es que Sedeño le entró a la mesa con más deseos o fue coincidencia? Fue ensañamiento y alegocía, ¿ok? Ensañamiento y alegocía. No te puedo creer. Sí. Entonces, pues que viva, que viva Mike Cometi. Yo toco el tema porque tú lo hiciste público, para nadie secreto, inclusive hay hasta un tema de publicidad con la clínica y todo lo que sea va bien, bienvenido sea. Yo me quiero tomar un paréntesis y quiero sumar a esta conversación a esa persona que a lo mejor mucha gente todavía ni ha visto en cámara porque bastante discreto o con mucha discreción han tratado ese tema. De hecho, yo anduve buscando, estaba haciendo la tarea en las redes buscando información y eres complicada, tú eres complicada porque mira, de ti no hay chisme, de ti no te han hecho una tiradera, tú no le has hecho una tiradera a nadie. Voy a empezar a hacer tiraderas y va a ver. No te puedo creer. Voy a hacer un cambio radical este año y voy a empezar a hacer tiraderas. ¿Y a quién le harías? No, es que estoy viendo que, no, no, para nadie directamente, pero sí para situaciones y personajes generalizados. Es que nunca, yo no encontré polémica tuya en las redes, no sé si las tienes o no, pero yo no las encontré. ¿Has tenido polémica con alguien de Cuba o del género? Yo no, yo no he tenido. Han tenido, creo que conmigo, yo no he tenido. Vamos a dejarlo ahí porque este patio no se trata de eso, eso va y lo cuenta después en otro lugar. Pero bueno, no te caracterizas por eso. Eres bastante, para estar en el medio, eres bastante conservadora. quiero sumar la conversación a ese hombre que también ha cambiado tu vida y creo que te ha dado la alegría más grande que hoy puedas tener, ¿verdad? Entonces, vamos a conocer a Sedeña. Seguimos dando primicia, un placer. Un placer, Pablo. Ya había oído hablar de ti, pero no había tenido la oportunidad de conversar contigo. Te sacaste la lotería. Así es. Creo que te llevaste a la única señorita que quedaba por ahí. Cuéntame un poco porque todo el mundo se quedó espantado cuando de momento estoy embarazado y la gente, ya ahorita tocábamos por arriba. Primero, ¿qué tiempo ha ido? Llevamos tres años ahora en Maez. Estuve viendo por ahí en unos artículos como que llegaron a Estados Unidos los dos, cada uno por su rumbo y no sabían que estaban aquí. Y no sabían. Tú no sabes. Pero yo, ¿cómo alguien que sea de Cuba no puede saber que la señorita de Ana ya se había quedado a vivir en Estados Unidos? Explícame esa parte porque no entendí y dije, esto aquí es algo que a mí no me cuadra. A ver, explícame. Es que yo no tenía redes sociales y no sabía, pero... No, cuando dicen no tenía es porque ya tiene. No, no tiene, gracias a Dios. Yo te voy a ser sincero. Yo creo que hoy en día hombre que no tenga redes sociales o mujer que no tenga redes sociales para mí solo pueden haber dos factores. O no viene el teléfono o la mujer no lo deja o el hombre no lo deja. En tu caso, mírame a los ojos y dime la verdad. Ninguna de las dos casos. Ninguna de las dos casos. ¿No te gustan las redes sociales? No me gustan. No me gustan. Es decir, en tu caso, creo que vaya, se te puede creer porque si antes de empezar con ella tú no tenías redes y esa fue la razón porque no sabía que ella estaba aquí. Pero ¿cómo puede? No entiendo cómo puede funcionar alguien que no sepa lo que es, cómo se mueve el mundo. ¿Ves muchas noticias tú? Él está más informado que yo a pesar de no tener redes sociales. Él se entera de todo antes que yo. Pero tú siempre has tenido redes sociales. pero las redes sociales yo las utilizo para trabajar. Exacto. La parte de estar en las redes sociales todo el día y enterarme de todo lo que está pasando no es el fuerte mío. Sin embargo, él no tiene redes sociales y todos lo saben primero que yo. ¿Y cómo te enteras que está, es decir, yo te digo Sedeño porque es el apellido y tengo gente que es ese mismo apellido pero el nombre es? Mario. Mario. Mario Julio, mamá y yo. No, no Super Mario. No Super Mario. Bueno, no será Super Mario pero a lo mejor eres un super papá. Así, sí. Porque cuando ella decidió que esa niña naciera, oiga, aquí hay todos los mecanismos para que eso no pase y si ella dijo voy a asumir ¿y a qué te dedicas? Tengo una compañía de camiones y me dedico a hacerle fraqueo a los pozos de petróleo y eso y allá fraqueo en los pozos de Texas. ¿Qué es un fraqueo? La arena que lleva el pozo para construir el pozo. Entonces, tú eres dueño de la compañía. Sí, yo soy el que llevo la arena allá ellos son los especialistas que hacen. Yo lo mismo es solo llevar el material. Ya. ¿Te sientes relajado? ¿Te sientes nervioso estando aquí? No, no, contento. Aquí tranquilo. Este es mi patio Lo de los camiones te lo juro que fue alguien que me dijo pregúntale por los camiones. No sé nada. ¿Tú nunca tuviste nada que ver con compañía de camiones? ¿Me anunciaste algo cuando llegaste aquí? ¿No eras tú? No, sí. No he hecho promoción directa con ellos pero ellos sí me hacen de sponsor para los conciertos sobre todo con Freedom. Bueno, tú debes saberlo. Aquí hay varias mujeres que son dueñas de compañía de camiones que tienen No, hay mujeres que manejan camiones. Pero te digo que el negocio que tienen tienen camiones propios de ahí que los hombres se los manejan. No, no quiero decir que... No, todavía no he invertido en ese negocio. ¿Qué tiempo tiene que estar separado aproximadamente por tu trabajo o no? ¿O tú puedes desde aquí desde Miami controlar todo? Desde aquí yo lo controlo. Yo voy sí voy a cada 20 días una vez al mes no sé. Es decir que ella viaja más que tú ella se separa más que tú. No, pasamos muchísimo. Pasamos siempre siempre estamos juntos. Prácticamente nos separamos cuando él tiene que irse a trabajar. Depende. cuando yo me voy a los conciertos y eso él me acompaña sobre todo ahora. Antes de tener a la niña sí yo me me desplazaba más sola pero después de tener a la niña sí yo me la llevo conmigo para todas partes. me dijiste me dijiste que la relación empezó ¿en qué año? ¿la de ustedes? En el 2020. En el 2020. La niña nace en el 22. Exacto. Es decir que en dos años ¿qué fue lo que te te hizo creer que ese era el padre que necesitaba tu hija o el padre que tú necesitabas para tu hija? Mira, en realidad la relación de nosotros ha sido bastante express. ha sido todo bien rápido porque llevábamos como dos meses saliendo y nos fuimos a vivir juntos y así fue todo. A los meses de estar juntos yo me operé fue otro cambio más en la vida de nosotros y en realidad cuando cuando salgo embarazada estaba yo más lista para eso en el sentido de que no estaba pensando en que si él va a asumir su rol de padre como yo espero o no. Yo estaba preparada para si lo hace o no yo voy a tener mi bebé. Pero bueno no lo usaste de probeta. No, como dicen por ahí algunos. Tienes que tener alguna cualidad o algo que Él es una persona que de hecho es lo que me llevó a mí yo soy mayor que él. ¿Cuánto? Siete años. Mayor que él. Entonces ¿la canción chiquito? No es ni por la edad ni por nada no era para él la canción. ¿Para quién era la canción? No era para nadie en específico ¿Esa es escrita por ti totalmente? No, fue una coescritura con un anarqueólogo mi productor musical. entonces siete años ¿no? Pues no se notó. Yo soy mayor que él y realmente no no es como como con lo que yo me sienta cómoda al tener una relación estar con alguien menor que yo. Si tú no dices eso y la gente no va a buscar información yo no creo que mucha gente te haya dicho pero eres mayor o si tú crees que se nota. Un poquito sobre todo porque yo soy más seria tengo un carácter más fuerte y él tiene su carácter así medio infantil y en realidad lo que me hace a mí dar el paso no a que tuviéramos una hija en primer lugar sino a comenzar la relación con él es que es una persona él puede estar chilling si hay que estar de fiesta se está de fiesta pero cuando se trata de trabajo una persona súper seria yo soy muy seria para mi trabajo es una persona que si hay que dormir hasta las 12 el día duerme pero cuando hay que trabajar y hay que levantarse todos los días a las 7 de la mañana aunque se acueste a las 2 lo hace es responsable con el tema trabajo es un tipo muy chispa es muy chispa muy calle y yo soy un poco más sosa en ese sentido y yo sentía que él era como el complemento para mí a la hora de tener una relación que me podía ayudar a ver el mundo diferente en el sentido de que hay cosas que se pueden lograr y a lo mejor yo no no sé las vías no sé como que era una persona que me iba a complementar en ese sentido sobre todo porque desde bien pequeño yo lo conozco de Cuba y desde que lo conocí era una veleta ¿y tuvieron algún romanzón? no él sí lo intentó y yo le tiré bola embate en ese momento lo intentó y yo le tiré bola y también estaba más chiquito tenía como bueno como fue hace mucho tiempo realmente él estaba mucho más chiquito y yo lo veía muy niño para mí ¿y cómo lo ves hoy? ¿más maduro o lo sigues viendo muy niño para ti? no, no al contrario siempre siempre tuve que amoldarle un poquito a mi forma ¿no? pero lo que no encontré en ninguna otra relación que tuve antes ni en ningún otro hombre que haya conocido en plan íntimo lo encontré en él y me lo me lo me lo proveyó él el querer una relación seria el querer formar un hogar y el estar súper dispuesto a formar una familia eso no todo el mundo te lo te lo propone y a pesar de yo ser mayor que él fue de él de donde vino todo eso ¿cuál de los dos es más celoso? él ¿qué te da celo Mario? no 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 tienes tu momentico bobo ahí pero no ¿y qué te da celo? a ver por ejemplo te voy a ser sincero mi esposa ahora ha cogido por incursionar un poquito ahí en la red anda haciendo su reel y tiene una pila de fanáticos ahí que le escriben y le ponen mensajitos medio raros tú sabes y a mí es como que me da cosa yo no estoy acostumbrado ella siempre ha sido todo lo contrario y como que se ha ido ahí se ha ido soltando y hasta monetizando anda su ring ah bueno y sigue un poco que no celo pero a veces me da como que mi cosa en tu caso que estás con este mujerón que conoce Cuba y el mundo me imagino que es fanático de todo tipo de tamaños de colores y censo que te puede molestar o que te puede crear una inquietud de desconfianza mira te soy sincero yo no yo no no te celo yo no te celo al contrario si yo me pongo ropa yo no te celo mami yo me pongo una ropa a mí me gusta a veces andar con vestiditos así más sueltos y estar como más más cómodo y él me dice tú vas a salir con parece un testigo de Jehová por favor ponte un chocito algo bonito tú tienes las piernas bonitas lúcela no 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 con el respeto de los testigos de Jehová sí y porque tú sabes que esto lo ve a mucha gente que a lo mejor tú ni sabes en lo que cree un testigo de Jehová claro claro ¿en qué cree un testigo de Jehová? yo no sé ¿en qué le van a abrir la puerta? sí mi respeto es mi respeto si tuvieras que cambiar algo de Dayana yo te diera yo te diera una varita y te dijera coge tienes la oportunidad de cambiarle algo a Dayana una sola cosa bueno yo creo que ella tiene que ser más disciplinada con sus cosas con su trabajo o con un poquitico pero ya todo bien para mí ella es espectacular es decir que por lo que por lo que has por lo que escogiste cambiar o tú eres muy perfeccionista o ella como que se ha apoyado un poco más en ti después que tú existes en su carrera ¿tú crees que debe de poner más empeño cuando hablas de disciplinada ¿a qué te refiere horario? no no yo para los horarios él se refiere más que nada al tema de propósitos por mucho tiempo vi mi carrera como una especie de hobby y esto no es un hobby esto es un negocio del cual hay que entender del cual hay que estar empapado del cual hay que conocer para poder dar pasos y tomar decisiones y eso me llevó a dar pasos y tomar decisiones incorrectas todos pasamos por ahí y creo que es más a lo que él se refiere porque en realidad disciplinada para el trabajo soy muchísimo o sea yo soy puntual sí me gusta soy bien seria para mis cosas me gusta que las cosas salgan bien que estén y todo bien pero si en ese aspecto tengo mucho que aprender todavía pero bueno es un proceso por el que creo que hemos pasado ahora la misma varita que le di a este la voy a dar a ti que le cambiarías a Mario lo que le puedo cambiar a cualquier hombre cualquier cosa el hecho de que son ciegos sordos y mudos ante las situaciones de regueros y ese tipo de cosas eso sí me incomoda muchísimo ¿cómo ciegos sordos y mudos de regueros? sí ustedes ven una cosa que está tirada en el medio de la sala por ejemplo pasan por encima de eso lo dejan no lo recogen y esperan a que alguien venga a recoger y si yo fuera tu marido ¿qué haces con la varita? porque yo no soy así ay que bueno yo no soy así yo al contrario qué bendición para tu esposa no sé si fue la que estuvo de cabo mucho tiempo pero yo no puedo yo no puedo ver yo no puedo ver una camisa un pechero que se le tapa un hombro él se organiza sus cosas y eso pero el hecho de que de que acabo de limpiar todo de recoger todo y a los 5 minutos todo está como un desastre otra vez ay eso sí me gustaría convierte hoy por hoy ¿qué le falta a Diana? tienes una bella hija tienes un marido bonito gracias bien parecido y no soy gay gracias gracias yo sé siempre lo he dicho no soy gay gay es mi novio tienes un hombre bien parecido un hombre joven algo más joven que tú un cuerpo fenomenal una carrera en pleno desarrollo vive en el país más grande del mundo ¿qué le falta a Diana? no muchas cosas aunque bueno eso sería una cosa que me podría cambiar con la varita que yo a veces soy un poco conformista y a pesar de ser ambicioso porque si soy ambiciosa pero de vez en cuando como que doy demasiado estoy demasiado agradecida por lo que tengo y quizás me achante yo no creo que me falte nada me siento plena me siento completa aunque sí eso que él pidió cambiar con la varita es algo en lo que tengo que trabajar muchísimo porque eso depende el futuro ¿te sorprendió que dijera eso? ¿o sabía que iba a decir eso? no, no sabía que lo iba a decir pero tampoco me sorprende que lo diga porque en realidad ¿y te molestó? no para nada en realidad en realidad es algo con lo que él me está viendo lidiar estoy preguntando no sé que después se ponga la guantera en la casa ¿por qué tú dijiste eso? no, no, no es algo con lo que él me está viendo lidiar y que está viendo que no está bien que no está correcto y de cierto modo me incita me apoya y me me incita sobre todo a que haz mejor las cosas toma mejores decisiones documentate no 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 hagas nada sin sin tener el apoyo legal que debe tener cada cosa no des pasos en falso porque al final del día eso depende del futuro de cualquier persona y más en este país ¿quién te maneja hoy tu carrera? sigo trabajando con Adriano aunque estoy en un punto neutro ahora mismo ¿a qué le llamas un punto neutro? me estoy saliendo del contrato en el que estaba y estoy como reorganizando todo mi mi trabajo va a haber una temporada nueva por llamarla de alguna manera vienen cosas que no quieres adelantar tienes 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 contratos millonarios por ahí no, no, no pero sí mucho trabajo pero más centrada más organizada creo que es la palabra correcta más organizada y más centrada en lo que en lo que realmente es la carrera un artista que bien a mí me da tremendo gusto que me hayan dado su tiempo sé que vive no contra el reloj pero bastante ocupado sé lo que es tener una niña de bella como está mira alcánzame porque no quiero no quiero terminar sin 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 que venga victoria al quien decide abrirle el instagram a la niña el padre el que le abrió el instagram cuántos seguidores tiene a ver tiene 22 mil y algo 20 mil en realidad tiene más seguidores que una pila de gente y más seguidores que yo en menos de un año no te puedo creer y a mí me costó llegar a 20 mil seguidores más de un año yo la miro y veo que es una mezcla de ambos como que tiene de los dos tiene un poquito quién se parece más cuando niño a él que yo no pude conseguir fotos llegamos a la conclusión que yo teniendo o sea comparando mis fotos de bebé y las fotos de él de bebé se parece más a mí de bebé dudó algún momento cedeño de la paternidad al contrario no para nada nunca ni te habló no si de hecho cuando recién comenzaba la relación una de sus preguntas fue tú no quieres tener hijo y yo sí pero en su momento alguna vez también preguntaba eso tu marido había dudado que era el padre de la niña no y eso me ha preguntado medio loca mía pero bueno no yo confío en ella qué bueno y el día que no sea así te jodiste Victoria Victoria hola cómo le ha pasado a usted aquí en el patio tirale un besito mamá tirale un besito a él besito qué 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 te gustaría que fuera esa niña con 20 años a mí me gustaría que fuera que siguiera los pasos de su mamá que fuera cantante igual que su mamá no te puedo creer no te puedo creer a mí eso es lo que me gustaría de ella y a ti de hecho esas fueron las razones por las que quiso que le abrí el Instagram me decía es que si empiezas desde chiquitica a tener redes sociales y todo eso imagínate cuando tenga 20 años cuántos seguidores puede tener y eso la puede ayudar a impulsar una carrera como artistía pero si yo prefiero que no sea artista yo preferiría que fuera otra cosa pero yo ¿cómo qué? otra cosa como es que sea feliz que sea feliz y esa fue una de las cosas que me que me que me dio mi familia cuando era niña yo todos los días quería hacer algo diferente y ellos nunca me cortaron las alas me apoyaron muchísimo y de hecho tuve cuando estaba saliendo de sexto grado iba a entrar en la secundaria tuve la oportunidad de entrar a la escuela de deporte en Gamahuey y en el mismo tiempo que podía entrar en la escuela de deporte tenía un festival de danza en Cienfuegos y entonces tenía que escoger entre una cosa y otra y mi familia se sentó conmigo me dieron la opción de que fuera yo quien eligiera y yo dije no me voy al festival de danza porque es lo que realmente me hace ilusión y me fui al festival y perdí la oportunidad de entrar a la EIDE en ese momento que al final fue lo mejor que hice porque yo sabía que ahí en básquet tú no eres tan alta ¿no? exacto y además cuando yo hice toda la ¿cuánto mides? 5'4 en centímetros como 1'64 más o menos ¿y tú? yo 5'8 es decir eres un poquito más alto y eso te hace ser el que toma la decisión ¿en la casa quién manda a la hena? ¿quién manda a la casa? ¿quién decide que vas a apagar la luz? las decisiones las tomamos en conjunto ¿ya me respondiste? en conjunto ¿la que apaga la luz eres tú? bueno la de apagar la luz sí esa decisión sí la tomo yo la de apagar la luz no sobre todo el tema de dormir sí me tomo yo mucho en serio esa decisión ¿quién coge más lucha con Victoria? es decir la obsesión esa de que ya le dieron la leche ya le toca que está despierta y mira a ver y chucuchu y chacachara los dos somos bastante estamos bastante inmiscuidos en todos los los quehaceres con respecto a Victoria él es el de la gozadera y yo soy la de y todavía no se ha tomado la leche y todavía usted por ejemplo a ella le encanta a ella le encanta el agua de hecho llegó aquí vio a la piscina y estaba arrebatada a ella le encanta el agua en la casa a veces para como sobre todo ahora que el clima no estaba tan favorable como para estar en la piscina le llenamos la bañadera y ella se está en la bañadera si la dejas el día entero no te creo cuando la vas a sacar la perreta que forma entonces él cinco minuticos más y yo que no que ella está buena va por fuera el de la gozadera siempre es él mira, mira, mira como al lado esto es esto es de influencia esto va a ser de influencia tremendo gusto que hayan estado aquí conmigo mi patio es su patio cuando quieran te han invitado mil veces me voy a hacer eco de todas las premisas que me quieras dar lo que quieras ahí están mis redes a tu disposición Victoria ¿cómo le ha pasado a usted? ¿bien? bien vamos a aplaudir entonces vamos a dar un aplauso mamá pues que sí hecha así se hace me alegra verlos felices no soy psicólogo pero sí los veo enamorados gracias aunque ella sea la capa de la luz soy un poquitico mayor que los dos cuida a ese hombre y te vas a acordar de mí cuida porque te quiere te quiere además tiene algo cuando 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 una persona le dan la oportunidad de responder o de o de decir lo que él dijo si es otro hubiera dicho otra cosa pero se preocupó más por tu carrera que por por otras cosas que a lo mejor otros hubieran preocupado eso es muy bonito muchísimas gracias oh dios mío santo eso sea la relación yo obviamente los voy a invitar a que se queden a comer conmigo y estuve averiguando por ahí lo lo que le gusta comer es decir no sé por qué se te salen las lágrimas eres eres sentimental de ay eso es lo que no me gusta de la llama ¿ves? es lo que lo que cambiaría si tuviera que elegir entre señorita la señorita y Diana y que te puso así demasiado y que te puso así lo que dijiste fue muy lindo bueno gracias gracias por invitarme y quiero decirte que estoy súper no no sorprendida porque sé que eres un tipo muy serio para tu trabajo pero sí estoy eh eh agradecida por la invitación y además tengo que mencionar el hecho de que este hombre se ha pasado toda la semana llamándome cada día para puntualizar cosas para que todo esté perfecto para hoy se ha tomado el trabajo de preguntarme eh qué me gustaría tomar qué me gustaría comer todo todo al detalle que eso no lo hace nadie espero que esta haya sido una buenas noches buenas noches buenas noches jajajaja jajaja roedigo y la pasamos rigo que mira que pasan los años y sigue siendo estivo ¡Gracias!